Buenos días a todos, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias también a los organizadores de la WordCamp por hacer tan bonito evento y a la comunidad de Wordpress de Zaragoza por elegirme como segundo año consecutivo para dar una ponencia. Lo primero me presento, me llamo Joaquín Ruiz, soy ingeniero informático especializado en tecnologías web, tanto CMS, e-commerce, web applications. Os he puesto ahí unos enlaces a mi Twitter, por si me queréis seguir, y a mi página web. Tengo algunos blogs que os pueden ser de utilidad. Mi conexión con Wordpress, bueno, le tengo un cariño especial a Wordpress, porque fue una de las primeras plataformas con las que empecé a desarrollar páginas web automatizadas allá por el 2005, o sea que ha llovido un poco. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, el título de la ponencia es ¿Tengo una buena página web o me están estafando? ¿Vale? Yo aquí quiero hacer un inciso, porque una buena página web, dependiendo de los objetivos que tengamos para nuestra web, puede ser, una misma página web puede ser buena o mala. Por lo tanto, he dividido la ponencia en tres grandes bloques. El primero serían las motivaciones o los objetivos generales que tenemos a la hora de desarrollar una plataforma web. El segundo bloque serían los componentes de los que se forman todas las plataformas web, ¿vale? De una manera genérica, haciendo hincapié un poco en Wordpress. Y por último, veremos herramientas con las que poder comprobar si ciertamente esos componentes están satisfaciendo nuestros objetivos. Antes de empezar, un rápido disclaimer, ¿vale? Las opiniones de esa charla están basadas en mi propia experiencia y no estoy representando a ninguna organización y ninguna comunidad, ¿vale? Simplemente son opiniones basadas en mi experiencia. Y como todo es debatible, estaré encantado de debatir cualquiera de las opiniones o en la ronda de preguntas o después con una cerveza. Bueno, empezamos. ¿Qué motivaciones tenemos a la hora de crear nuestra página web? ¿Qué objetivos buscamos? El primero está claro. Aquí sí que no hay debate porque queremos estar en Internet. Si no estamos en Internet, no existimos, ¿no? Hasta Homer Simpson creó su negocio online hace ya unos cuantos años, ¿vale? Hoy en día todo se busca por Internet. Solo se busca en el móvil. Estamos con un grupo de amigos y debatimos, ¿no? Yo tengo razón, no tengo razón. Espera, lo busco en Google. Google nos da la razón. ¿No? Pues al final todo se busca a través del móvil. Tenemos que estar en Internet. Igual que nosotros queremos estar en Internet, millones de personas, millones de empresas quieren estar en Internet también. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro primer problema. La competencia es global. También es un beneficio porque podemos acceder a otros mercados que de otra manera no podríamos acceder. Pero, al haber esta grandísima competencia, tenemos que tener cuidado cómo hacemos para salir rápidamente, por ejemplo, en la búsqueda esta de que hemos dicho que vamos a hacer en el móvil. ¿Vale? Por lo tanto, la primera conclusión sería, si no estás en Internet, no existes. Pero si estás y no te encuentran, tampoco. ¿Vale? Este sería el primer bloque de motivaciones. ¿Cuál sería el segundo? Estar localizable en todo momento. ¿Vale? Internet nos da una experiencia, ¿vale? Que es que, aunque nosotros estemos durmiendo por la noche, nuestro negocio puede seguir funcionando. ¿Sí? Esto sería el segundo gran punto. No os podéis imaginar la seguridad que le da a un cliente simplemente una página de soporte, un formulario de contacto cuando vendemos un producto. ¿Vale? No sé si os ha pasado, pero, por ejemplo, os pongo un ejemplo reciente. Montar un armario de Ikea y perder el manual. ¿Vale? Dices, joder, la estoy liando para dar, no sé cómo voy a hacer. ¿Vale? Vas a Internet y te lo puedes descargar otra vez. ¿Vale? Esa seguridad es bastante importante a la hora de... y puede ser una motivación importante. Después, siguiendo en este punto, podemos crear ciertas automatizaciones. Podemos crear un chatbot. ¿Vale? No hace falta que nos llame cada vez que tiene una duda el cliente. Podemos hacer un chatbot. Podemos hacer una página de FAQ. ¿Vale? Y después, simplemente, otro ejemplo que sería el compartir. ¿Vale? Tú, por ejemplo, cuando vas a un restaurante, te das una tarjeta de contacto con el teléfono o puedes llevarte el menú, etcétera, etcétera. Antiguamente, te decías, oh, ¿te conoces un restaurante bueno? Y te daban la tarjeta. Hoy en día, ¿qué haces? Te vas a la página web y por WhatsApp le compartes el enlace. ¿Vale? Que además igual tienes hasta el menú para descargar. Esto es una ventaja, ¿vale? Pero también tiene unos riesgos. ¿Qué riesgos tienen estas capturas que os he puesto aquí a la derecha? Bueno, a vuestra izquierda. Que serían errores de 404, errores de 500, ¿vale? Que son errores de funcionamiento de nuestro servidor, de funcionamiento de nuestro software. ¿Por qué? Tú puedes estar poniendo, decir que tienes un formulario de contacto, una página de soporte, un chatbot, pero si el cliente tiene esa seguridad y luego va a tu página web y tu página web está caída porque está mucha gente entrando a la vez o porque hay algún error de programación, tu cliente ya pierde esa seguridad. De hecho, estás dando muy mala imagen. Y por último, el último gran bloque de motivaciones sería mejorar nuestra imagen al exterior. Una buena imagen, una buena web profesional, ¿vale? Un diseño profesional nos da muy buena imagen al exterior. Puede ser nuestro punto de partida para un cliente. Además, Internet nos ofrece una interactividad que no nos ofrece ninguna otra plataforma que es la experiencia del usuario mientras está navegando por nuestra web. Eso revierte en afinidad y complicidad con los visitantes de nuestra web. No solo es importante tener un diseño profesional y dar una buena imagen, sino toda la usabilidad que hay por detrás que reacciona en una afinidad y complicidad con los visitantes. Os he puesto dos ejemplos de dos webs corporativas que, como veis, son muy distintas. En la primera tenemos un diseño más antiguo, más recto. De hecho, utilizan un complemento Flash que se utilizaba hace 20 años. Por lo tanto, nos dan una imagen de que esta empresa es un poco antigua, no es moderna. Y en el segundo vemos otra página corporativa con una web que parece más o menos moderna, con colores vivos, fotos de gente joven, mensajes concretos que nos dan otra imagen. Bueno, vistos estos tres grandes bloques, lógicamente hay muchas más motivaciones. Podría ser vender directamente, crear un e-commerce, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me da tiempo a verlos todos. Entonces, viendo estos tres grandes bloques de motivaciones u objetivos que podamos tener, pasamos a ver los elementos que componen toda la plataforma web. Aquí os pongo una frase que resume cierta parte de lo que quiero hablar, que es, el éxito o fracaso de tu plataforma web se basa en la forma en la que está hecha. Con esto, ¿qué quiero decir? Que muchas veces nosotros empezamos a posicionarnos en Internet, a crear una página web, un e-commerce, y empezamos y decimos, con un website builder pequeñito, después ya lo iré mejorando, con un hosting pequeño, después ya pasaré el contenido a otro sitio, etcétera, etcétera. Bueno, yo soy de la opinión de que hay que empezar bien, hay que empezar con buen pie. Hay que empezar con un buen hosting, con una buena programación, con buen SEO, con un buen diseño, para posicionarnos ya bien desde un principio. Lógicamente, luego hay que hacer mantenimientos, hay que hacer mejoras, pero hay que empezar bien siempre desde el principio, ¿vale? De una manera profesional, si se puede. ¿Cuáles serían los cuatro grandes elementos que forman toda plataforma web? Bueno, pues como os pongo aquí, primero serían hardware y servicios, el segundo el software, tercero contenido y SEO, y por cuarto punto, usabilidad y estética. Hardware y servicios. Bueno, bien rápido os voy a explicar. El hardware sería el ordenador o el servidor donde está alojada nuestra página web, y los servicios serían aquellas tecnologías que cogen el contenido de nuestra web y lo ponen en la red. ¿Vale? A la hora de elegir el hardware, el servidor, el hosting, tenemos que tener varias ciertas cosas básicas, ¿vale? Para elegirlo. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener problemas como los errores 500 que hemos visto en el segundo objetivo. El primero sería el número de usuarios concurrentes que vamos a tener en nuestra página web, el número de usuarios que van a estar a la vez, no que vamos a tener durante un mes, que van a estar a la vez visitándonos. El segundo sería la complejidad de nuestro software, lo mismo alojar un WordPress que un Magento 2, por ejemplo, con Magento 2 necesitaremos más RAM, etcétera, etcétera. Y esto nos dará una velocidad de carga. ¿Vale? Esto es uno de los grandes puntos que nosotros, por ejemplo, cuando ponemos en una herramienta, cuando es el rendimiento de nuestra web, nos dice el first time byte es no sé cuánto. Pues uno de los culpables es el hardware. Cuando vamos a elegir nuestro hardware, nuestro hosting, tenemos ciertas elecciones. El hosting gratuito ni lo voy a nombrar. El hosting compartido sería tener nuestra página web en un servidor donde hay otras páginas web, lo cual tenemos un riesgo de que las otras páginas web puedan afectar al rendimiento de nuestra web. Bueno, el VPS tendría un rendimiento parecido al servidor dedicado, pero no podemos llegar a configurar los servicios de la manera que lo podríamos hacer en un servidor dedicado. Servidor dedicado es simplemente un servidor para ti, ¿vale? Te lo puedes configurar como quieres. Y un hosting cloud nos ofrece además flexibilidad, escalabilidad y alta disponibilidad. En cuanto a los servicios, bien rápido. No sería la primera vez que me encuentro que por no aplicar un parche de seguridad a un servicio, de repente tenemos un servidor mineando bitcoins para un ruso. Eso no es muy agradable para nadie. Y luego que va lento el servidor. Entonces hay que tener mucho cuidado con los parches de seguridad, con las actualizaciones de las versiones tanto de PHP, Apache, Engines, etc. Os pongo un ejemplo, sobre todo de rendimiento, WordPress 5.0 utilizando PHP 5.6, que aunque no está mantenido, sigue siendo la versión de PHP que más se utiliza, no se entiende, y con PHP 7.3, por ejemplo. Pues el rendimiento, como veis, mejora bastante. Decir que tanto PHP 5.6 como PHP 7.0 ya no están mantenidas, por lo tanto, si se encuentra un fallo de seguridad, no va a haber parche para vosotros. Así que actualizad. ¿Qué otros puntos os pongo? HTTP2. ¿Por qué no utilizar HTTP2? HTTP2 lo que nos hace es nos manda más requests por segundo. ¿Vale? Nos manda más requests en el mismo canal. Otro punto importante. Si no utilizáis los crones de WordPress, desactivarlos. Porque chupan mucho. ¿Vale? Y luego la caché. La caché. Todo el mundo se configura su plugin de super caché y se lo pone por defecto con los ficheros, etcétera, etcétera. Probad a configurarlo con un servicio como Redis, como Bencash, y veréis como el rendimiento mejora bastante. Siguiente punto. El software. A la hora de elegir nuestro software, es un punto bastante importante también en cuanto a rendimiento. Lo primero que tenemos que hacer es tenemos varias opciones. Una opción fácil para los que empiezan sería un website builder como WordPress Home, Wix, Shopify, etcétera, etcétera. Que con cuatro clics en un cuarto de daigual tenemos ya nuestra página web montada. ¿Vale? Pero eso al final nos va a penalizar mucho en un futuro que es lo que comentaba yo antes. En un futuro queremos crecer, queremos hacer personalizaciones, queremos mejorar nuestra web, vamos a tener muchos problemas. Y aparte hay un aspecto muy importante que es el locking. El locking es tú cuando, por ejemplo, estás metiendo contenido en uno de estos sistemas, tú no sabes cómo se está guardando esa información. Tú el día de mañana, que igual quieres tu contenido, que al final es lo más importante, lo quieres exportar a un WordPress, por ejemplo, y no puedes. ¿Por qué? Porque el contenido está ofuscado, las tablas no sabes dónde están, etcétera, etcétera. Es un punto bastante importante. Y si por lo contrario nos elegimos un framework, tenemos que tener en cuenta el uso y la funcionalidad que vamos a hacer para elegir el framework. No es lo mismo hacer un CMS que un e-commerce, esto lo sabemos todos, pero también tenemos que tener en cuenta el número de referencias que vamos a tener en nuestra tienda online. Tenemos que tener en cuenta si vamos a querer mantenerlo, cómo lo queremos mantener, si vamos a tener capacidad para llevarlo o queremos automatizar más. Y luego la elección por contenido. ¿Cuántos elementos estáticos vamos a tener? ¿Cuántos elementos transaccionales? Vamos a cachear todo el contenido, va a ser dinámico, etcétera, etcétera. Y luego ya, si nos vamos a un volumen de tráfico muy grande, tenemos que tener en cuenta también a la hora de elegir nuestro software. Como bien sabéis, WordPress no se puede partir. Entonces, por ejemplo, no lo podríamos meter en un sistema de microservicios, por ejemplo. Y bueno, haciendo hincapié en WordPress, os he puesto aquí un enlace no se ve muy bien, un enlace a la charla que di el año pasado que habló sobre todo de estos temas, de hacer desarrollar bien el plugin y conocer y optimizar el WordPress. Y aquí os voy a poner varios ejemplos rápidos de cómo podríamos optimizar nuestra página web. Lo primero, como no sé si lo sabréis, que WordPress carga todos los recursos en todas las páginas. ¿Cómo podemos evitar esto? Utilizando cargas condicionales. Un ejemplo bien fácil sería, por ejemplo, un WooCommerce en el que tenemos noticias, tenemos un blog. Por lo tanto, podemos poner una función bien fácil que si no es WooCommerce, no es el carrito y no es el checkout, no me metas los estilos de WooCommerce. Y esto al final mejoramos muchísimo en rendimiento, simplemente poniendo esta línea en el Functions de nuestro WordPress. Otro punto importante, no es lo mismo el rendimiento que me da un tema genérico que podemos comprar que un tema hecho medida. Además, un tema hecho medida es más mantenible en un futuro. Podemos hacer cambios mucho más fácil. de primeras nos va a costar más, pero en un futuro vamos a mejorar. Y por último, cuidado con ciertos plugins. Muchas veces en WordPress hay miles y miles de plugins para elegir, no hacemos más que instalar plugins. Pero es muy fácil, le doy, sobre todo, os pongo sobre todo los sliders. Por eso también, aquí hablo también mucho de los plugins y el rendimiento que dan ciertos plugins contra otros y al final lo mejor es hacerlo uno mismo. Pero bueno, si no tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos que tener en cuenta con las herramientas que voy a comentar a continuación, si nos cargan demasiados recursos, etcétera, etcétera. Tercer punto, SEO y contenido. Esto tampoco voy a entrar mucho porque ya ha hablado mi compañero antes bastante bien. Simplemente, lo que queremos es demostrar valor a los motores de búsqueda. Queremos aparecer en Google y encontrar más arriba mejor. ¿Cómo funciona? Funciona, al final es más básico de lo que parece. Funciona por autoridad y relevancia. La autoridad sería la popularidad de la web. Si una web es famosa o no es famosa, ese punto, si no lo trabajamos no lo tendremos, ¿vale? Y la relevancia, que es la relación del contenido de nuestra web frente a las búsquedas, ¿vale? Lo que se llaman factores on-site. ¿Cómo funcionan Google, Bing, Yahoo, etcétera, etcétera? Pues tienen unos bots crauleando nuestra web, ¿vale? Entran por nuestra por nuestra home y van buscando los enlaces que hay y van rastreando todo el contenido. Si lo tenemos el contenido estructurado mejor, porque lo busco y lo encontrarán mejor. Y podemos ayudar a estos bots con los sitemaps poniendo todos los enlaces de nuestra web y si hay zonas de nuestra web que no queremos que accedan, podemos poner cabeceras como las de indexfollow o podemos ponerlo en el robots.txt. Es un fichero de texto que en el que ponemos, además podemos indicar qué bot acceda a ciertas partes o no acceda a ciertas partes de nuestra web. Y si es un bot legítimo, hará caso. Una vez el bot tiene el contenido de nuestra web, lo indexa. Lo indexa según autoridad y relevancia. lo que hemos puesto aquí. Y después, por último, con unos algoritmos, Google, Bing, Yahoo, etcétera, etcétera, matchean lo que nosotros estamos buscando con el contenido de nuestra web. Diez. Vale. Por último, usabilidad y estética. Vale, ahí no voy a entrar mucho porque además la siguiente charla va de esta. Básicamente, ¿qué es la usabilidad y la estética? La calidad de la experiencia que tiene un usuario cuando interactúa con nuestra web. Vale. El punto más importante, hay que saber diferenciar entre usabilidad y estética. Y el diseño, en mi opinión, debe mejorar la interacción, no definirla. Vale. Nosotros tenemos que hacer primero un estudio de usabilidad, hacer los wireframes, es decir, cómo debería ir la navegación. y después meter el diseño para mejorar la interacción, no para definir. No me vale un diseño muy bonito si luego la usabilidad no es buena. Vale. Una vez visto los componentes y los objetivos que buscamos, ¿cómo lo comprobamos? ¿Vale? La primera herramienta sería una herramienta de rendimiento que es GTmetrix. Además, GTmetrix tiene un plugin para WordPress que podemos instalar que nos va haciendo los escáner cada cierto tiempo y además nos muestra una gráfica, un histórico de si nuestra web está mejorando o está empeorando. GTmetrix utiliza los algoritmos de Google Pagespeed que es el de Google que supongo que muchos lo conoceréis y de Wyslow. Wyslow es un proyecto open source que está mantenido por Yahoo. ¿Vale? Que nos mide de una manera distinta y hay cosas muy interesantes lo que nos mide Google Pagespeed. Aquí os he puesto una comparativa a ver si se ve bien entre mi página web hockeyroot.com y la web del país. ¿Vale? Como veis si sale la flecha para arriba es que mejora la media si sale el puntito amarillo es que está en la media y si sale la flecha hacia abajo es que es peor que la media. Bueno, pues como veis en Pagespeed tengo un 91% en Wyslow 71% esto sería el resumen después sale más más en detalle en cuanto carga la página 4,1 4,1 segundos el total de la página pesa 1,71 megas y el número de requests son 70 si nos vamos a la del país Pagespeed le da un 49% Wyslow 46% la página carga totalmente en 9 segundos pesa 3,25 megas y hace 247 requests en este punto con lo que hemos visto diríamos ostras en rendimiento la web del país es bastante mala ¿les han estafado? bueno pues los que buscan el rendimiento claramente sí pero ahora vamos a pasar a la siguiente herramienta en este caso es Nibbler ¿vale? que no nos mide el rendimiento sino que nos mide funciones on page y off page para sintetizar accesibilidad experiencia de usuario marketing y tecnología en este caso tecnología prefiero utilizar GTmetrix porque nos mide más cosas pero Nibbler nos mide otras cosas ¿vale? si vamos al detalle mi página web tiene en total un 7.6 en accesibilidad 8.7 experiencia 7 marketing 5 y sin embargo la web del país en total tiene un 9.3 accesibilidad 9.7 experiencia 9 y marketing 9.5 veis que en este caso sí que se mejora mucho la web del país ¿sí? ¿por qué? porque buscan esto lo que quiere el país es una buena accesibilidad muy buen marketing muy buen SEO etcétera etcétera por lo tanto en este caso no les habrían estafado porque lo que buscan es eso ¿vale? os pongo también una herramienta que yo creo que tendríamos que utilizar todos y varias veces a la semana que es el Deadlink Checker que lo que hace es lo que haría un bot de Google que es entrar por nuestra página web e ir midiendo todos los enlaces de nuestra web y mirando si hay algún enlace roto si hay algún enlace que da problema la calidad de los enlaces etcétera etcétera ¿vale? tener enlaces roto nos penaliza mucho en temas de SEO y además nos puede ser un indicativo de que hay algún error de programación y por último os pongo aquí dos más uno sería WebsiteGrader que es similar a Nibbler y por último os pongo WebPageTest que es una herramienta que los que llevamos un tiempo en este mundo hemos utilizado mucho ¿verdad? y en este caso utilizan un algoritmo que es distinto al de Google PageSpeed no es tan moderno ¿vale? pero al final en temas de rendimiento son las cosas básicas que todos deberíamos mirar ¿vale? y por último el inspector de Google Chrome ¿vale? que es la gran estrella creo yo porque podemos optimizar muchísimo más y no depender de un tercer servicio a la hora de de mirar si nuestra si la calidad de nuestra web es buena o mala ¿vale? por lo tanto paso a analizarlo lo primero ¿cómo abrimos el inspector de Chrome? bueno lo pongo ahí para Windows y Linux con Control Shift Y y para Mac con Option Command Y y nos saldría una ventanita como esta bueno no se ve muy bien con distintas pestañas ¿vale? en la primera pestaña que se llama Elements vemos el código HTML de nuestra web y también podemos ver los estilos que tiene cada nodo HTML y de hecho para los diseñadores maquetadores viene muy bien es muy útil porque podemos cambiar los diseños y ver sin necesidad de programarlo o de maquetarlo como que nos quedaría en tiempo real en la segunda pestaña que es Console podemos ver los errores JavaScript y los logs de JavaScript y además podemos incluir nuevas funciones de JavaScript y ejecutar funciones de JavaScript lo cual nos viene muy bien también para un programador de frontend para probar ciertas cosas en ciertas páginas sin tener que incluirlas en el proyecto en el siguiente punto siguiente pestaña se llama Sources ¿vale? en Sources vemos esto es un punto importante porque vemos no solamente todos los elementos que está cargando nuestra página web sino desde donde los está cargando ¿vale? en este punto podemos comprobar no solo si estamos cargando muchos o pocos elementos sino que igual estamos cargando elementos desde una página de un tercero no solamente desde nuestro CDN o desde nuestra web desde ahí podemos ver rápidamente si nos están inyectando código por ejemplo y por último el más importante creo yo que es el Network en Network vemos todas las requests que está realizando nuestra web todas las peticiones todo lo que está descargando cuánto pesa cuánto cuánto tiempo le cuesta y si se está haciendo antes o después que otra petición esto es muy importante ¿por qué? porque imaginaros que nosotros estamos cargando me lo invento Hot Yard o Google Tag Manager cosas externas a nuestra web y se están cargando antes que elementos de nuestra web nos están bloqueando por ejemplo pues aquí lo podemos ver pasamos a analizar el Network un poquito más aquí os he puesto un mapa veis aquí no es un mapa político ¿vale? es un mapa de la cobertura 4G y 3G en esta zona de España aquí está Barcelona aquí está Zaragoza Huesca Teruel y como veis en las grandes ciudades sí que hay muy buena cobertura 4G sí que tenemos esas zonas verdes pero hay muchas zonas que están en morado ¿esto por qué lo pongo? porque muchas veces nosotros hacemos una página web que va rápida el servidor responde rápido y se nos carga así o que contento estoy con mi página web pero igual estamos metiendo una imagen que pesa 4 megas esa imagen que pesa 4 megas en nuestro ordenador o en nuestra conexión 4G se descarga enseguida pero igual en una zona en la que no hay 4G estamos en 3G se descarga un poco más lento entonces esto también sería un objetivo que nosotros tenemos no es lo mismo la página en la que te muestran el horario de actividades del gimnasio de la esquina que por ejemplo el horario de actividades de barranquismo de la sierra de Guara que si no me equivoco estará por aquí en la zona morada entonces esto también lo tenemos que tener en cuenta entonces para esto en Network en la pestaña de Network tenemos una opción donde le podemos decir la velocidad a la que queremos testear esa web entonces nos hace como que la estamos testeando en 3G en 4G en la velocidad que nosotros queramos y podemos medir cómo sería cómo estarían nuestros clientes navegando desde donde van a navegar un siguiente punto en la parte de abajo de Network tenemos esta información en la primera parte el número de peticiones que se hacen en la segunda parte lo que pesa la página y por último cuánto ha tardado en cargar completamente esta página el primer punto el número de peticiones lógicamente contra menos peticiones hagamos mejor pero yo diría que es más importante no solo el número de peticiones porque si las peticiones al final son desde nuestro servidor y nuestro servidor lo tenemos bien configurado nuestro servidor responde bien contra menos peticiones mejor pero vamos a optimizarlo qué es lo que tenemos que optimizar el tamaño de nuestra página al final esto todos lo sabemos nos metemos en el móvil tenemos tantos gigas de datos contra más pesa la página más nos va a consumir también no solo más nos tardará en car descargar sino que más nos consumirá y luego el tiempo el tiempo muchas veces no depende solo de nosotros sino de las cosas de terceros que hemos integrado una vez dentro de network podemos seleccionar el tipo de request que se nos está descargando que nos estamos descargando estamos descargando javascript css imágenes código plano etc si nos vamos a imágenes y ordenamos por tamaño podemos identificar de una manera bien rápida qué imágenes nos pesan más cuáles tenemos que optimizar etc etc imaginaros que esta imagen que se descarga en 73 milisegundos en vez de pesar 307 megas pesa o sea 307 cas perdón pesa 3,2 megas pues el tiempo de descarga ya no sería en 73 milisegundos y más si tenemos una conexión 3G o GPRS vale otro punto importante la compresión esto lo vais a ver bien bueno no se ve muy bien pero si tenemos la compresión habilitada en nuestro servidor el navegador nos va a mostrar no solamente lo que se está descargando realmente sino cuánto pesaría si no estaría comprimido si no estuviera comprimido vale en este caso son 452 cas un fichero javascript y si no estuviera comprimido pesaría 1,3 megas vale pesaría 3 veces más por lo tanto es muy importante la compresión ¿qué es la compresión? compresión hay dos como dos tipos para que lo entendamos bien rápido una sería a través del servidor utilizando gzip por ejemplo habilitando gzip y la otra sería minificando nuestro código ahí está minificado y aquí está sin minificar como veis no pesa lo mismo ese fichero que este fichero por último bueno o penúltimo no sé si os ha pasado alguna vez cuando desarrollamos nuestra página web va muy rápida la tenemos muy bien optimizada pero después nuestro cliente empieza a añadir que si Google Tag Manager que si Hotjar que si AdDisk que si publicidad de Google y se empieza a notar en el rendimiento de la carga de la web y entonces nos dice el cliente oye que la web ahora va muy lenta mira a ver ¿qué ha pasado? o nosotros mismos como clientes oye hace dos días iba bien y ahora no sé qué ha pasado que va más lenta pues podemos identificar si esa culpa es nuestra ¿cómo? bloqueando de este test de carga podemos ir sobre el elemento que nos está tardando mucho que igual es de AdDisk de Hotjar de Google o lo que sea y lo podemos bloquear ¿vale? en el inspector bloqueamos estos dominios para que no se descarguen y volvemos a cargar nuestra página si nuestra página funciona como funcionaba el primer día entonces el problema es cómo estamos metiendo nosotros estas herramientas de marketing ¿vale? y por último os había puesto aquí lo que pasa es que no sé si podré abrir el navegador ¿sí? vale es un ejemplo de de lazy load ¿vale? lazy load es cargar las imágenes cuando van a aparecer por la ventana a ver ¿hay internet? ¿no hay internet? bueno si no lo lo vale ok nada entonces nada os lo explico simplemente era un un codiguito que podía sirviendo que ibas haciendo scroll y se iban descargando las imágenes cuando se van a visualizar ¿vale? no las descargamos desde un principio y podéis decir sí bueno es que resulta que por el SEO tengo que tener las imágenes cargadas ya etcétera etcétera bueno pues cargar distintas versiones de la imagen una versión con menos calidad en un principio una imagen borrosa como si fuera un placeholder y después cargar la imagen de buena calidad mediante vas haciendo scroll bueno y muchas gracias a todos por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta gracias aplausos 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 aplausos